Pues sinceramente, bueno, pese a que estuve ya en Tokio en los Juegos Olímpicos, creo que mi sueño es 100% conseguir ir a París y conseguir sacar una medalla. Sería la verdad que el máximo sueño. Como te puedes imaginar, ha sido una temporada bastante brillante, hemos ganado todo, Liga, Final Four, Copa del Rey, así que pues la verdad que en ese ámbito, en ese aspecto, pues muy tranquilo, la verdad, desconectando del club, pero claro, ahora tenemos toda la parte de la selección, que estamos ahora preparando el Campeonato de Europa. Después de las Olimpiadas de Tokio en 2021 hubo un cambio generacional, por así decirlo, metieron a mucha gente joven y bueno, con cero partidos internacionales, o sea, cero experiencia, con 20, 21 años e incluso más jóvenes y bueno, al final creo que llevamos ya dos años trabajando juntos, sumando experiencias juntos, sumando partidos y creo que no llegamos en el mejor momento por edad, pues quizás no, pero bueno, llegamos en un momento bueno, con buenos resultados. Hemos quedado ahora quintos en la Pro League, que es como la Liga Mundial de Hockey, ganando a selecciones pues como Australia, como India en su casa, Australia en su casa, Gran Bretaña, que ahora está en un momento muy bueno. Nuestro objetivo, ya te digo, nuestro objetivo es ganar ese europeo porque al final es el que, es el camino más fácil, por así decirlo, para clasificarte para los Juegos Olímpicos. O sea, la verdad que es complicado, es complicado porque bueno, el hockey, entre comillas, lo malo que tiene es que jugamos 12 meses al año porque cuando acabas tu liga con tu club, empiezas todo lo de la selección, con lo cual es bastante duro. ¿Cómo es? Bueno, pues te puedes imaginar duro, como te he dicho, pero bueno, hay que estar lo mejor posible mentalmente y preparado. Sí, la verdad que sí, que me hizo mucha ilusión porque bueno, era un partido que, bueno, que teníamos que ganar 100% porque era un partido que nos daba esa quinta posición en la Liga Mundial y luego pues era mi partido 50 con la selección, con lo cual era también pues un momento importante para mí porque era un paso, bueno, es un paso, pues es un paso importante en la selección, cumplir los 50 partidos y bueno, pues poder quedar en vivir, la verdad que súper, súper contento, la verdad. Creo que sí que es la mejor porque, no solo porque hayamos ganado y porque sí, yo haya quedado máximo goleador, mejor jugador o lo que sea, sino por el crecimiento que creo que he tenido a lo largo de la temporada porque creo que empecé de una forma bastante mala, por así decirlo, irregular y creo que esta segunda parte del año he conseguido pues tanto mentalmente como físicamente darse un cambio y poder acabarlo pues con muchos goles y aportando al equipo y bastante, bastante confiado. Gracias.